¿Cuál es el trabajo que se está haciendo a nivel internacional y cómo las organizaciones europeas se pueden sumar a esa campaña internacional? Bueno, el día 26 de noviembre en Quito, Ecuador, fue interpuesta una demanda ante la Corte Constitucional por parte de algunas personas a nivel internacional, Bandana Shiva de la India, Nimovasi de Nigeria, Alberto Acosta de Ecuador, Cecilia Chérez de Ecuador, Ana Luz Valadez de México y algunos dirigentes indígenas ecuatorianos como de Pinta Nesaca, Blanquita Chancoso, etc. Son nueve, en este momento no sé si es que los he mencionado todos. La idea con esta demanda es aplicar la jurisdicción internacional de los derechos de la naturaleza basados en que en el Ecuador la naturaleza ha sido reconocida como sujeta de derechos en la Constitución del 2008. Las organizaciones internacionales y cualquier organización en el mundo podría sumarse en cualquier país a través de distintos mecanismos. En primer lugar, lo que la demanda pretende es conseguir amigos juri, es decir, amigos de la Corte, que puedan dirigirse a través de la Procuraduría, que en este caso la Procuradora es Esperanza Martínez, sobre todo para apoyar el sustento técnico y jurídico de la demanda. También las organizaciones podrían dirigirse con cartas ante la Corte Constitucional del Ecuador, simplemente manifestando su interés en apoyar y resaltando la importancia de esta demanda. Yo creo que también las organizaciones podrían hacer campaña a nivel de medios de comunicación, a nivel de sus páginas web, etc., justamente resaltando la importancia que tiene esta demanda. En primer lugar, para que las empresas transnacionales, en este caso como PP, sepan que no pueden seguir escapando de la jurisdicción internacional en términos de derechos humanos, porque no existe ninguna Corte, ningún espacio en donde las empresas transnacionales puedan ser enjuiciadas, y sobre todo que los pueblos tengan a su favor las leyes y la jurisdicción. Y en segundo lugar, porque es una manera de resaltar que la civilización petrolera es una civilización que está causando, digamos, no solamente violaciones a los derechos humanos, sino que está causando una violación a los derechos de la naturaleza, que representan crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es el concepto que está atrás de esa demanda? O sea, ¿por qué esa demanda hoy desde Ecuador? ¿Cuál es el antecedente jurídico? Bueno, el antecedente jurídico es lo que yo mencioné en el Ecuador en la Constitución del 2008, la naturaleza es sujeta de derechos, hay todo un capítulo de los derechos de la naturaleza, y así como en su momento el juez Garzón hizo una demanda por crímenes de lesa humanidad en contra de Pinochet, basado en la legislación que estaba vigente en ese momento en España, lo mismo queremos hacer nosotros, es decir, que debido a que se ha reconocido a la naturaleza como sujeta de derechos, es una ley en el Ecuador, entonces simplemente pueden ser interpuestas demandas de crímenes contra la naturaleza, que se han producido en otras partes del mundo, como es el caso del derrame del Golfo de México por BP y más de los 5 millones de barriles que se han derramado. Entre las demandas que se le hacen a la empresa y por la demanda, los demandantes lo que están pidiendo es varias cosas entre las que se debe mencionar. Uno, que BP se abstenga de extraer la misma cantidad de petróleo derramado de otros pozos y otros yacimientos que tiene, que se haga pública toda la información con respecto al derrame y con respecto a la pretendida limpieza que hubo del derrame. Un llamado a nivel internacional a las Naciones Unidas y a los países de Estados Unidos y México que comparten el Golfo de aplicar una moratoria indefinida a los nuevos proyectos de exploración offshore y, por supuesto, un llamado a que se haga un avance hacia una civilización que no dependa del petróleo y de los hidrocarburos pozos. ¿Por qué esta demanda sale del concepto de la compensación y de la cantificación de los daños, por ejemplo, en las cuales muchas veces las multinacionales caen para reparación? Bueno, la demanda no habla en ningún momento de reparación económica. Aquí no se trata de dinero porque todos sabemos que el dinero jamás podrá reparar los daños causados, tanto en el Golfo como en general a los daños ambientales que se producen por las actividades petroleras. Pero sí llama justamente no a esta compensación, sino, digamos, a que la naturaleza sea resarcida a través de esto, no más la exploración en mares profundos, una reparación integral de los daños, una información y, sobre todo, que la empresa BP sea reconocida como culpable de estos daños de lesa naturaleza. ¿Van a presentar aquí en Cancún la propuesta? Sí, la propuesta ha sido ya difundida a nivel de las caravanas en todos los lugares en los que hemos venido llegando. Yo creo que la gente local tiene que saber que las empresas pueden ser enficiadas de distintas maneras y también a nivel de los foros aquí en la vía campesina y también en el diálogo el día de mañana y en otros momentos va a ser presentada la demanda, tanto en ruedas de prensa como en los foros en los cuales hoy Watch y Acción Ecológica va a estar participando.